La película comienza con Abby y Paul, quienes se mudan a una casa inteligente que les regaló la empresa de robótica para la que trabajaba la joven. A la pareja inmediatamente les gusta su nuevo hogar y ambos están emocionados por su nuevo comienzo a las afueras de la ciudad. Después de instalarse, Abby se dirige al trabajo donde es recibida por su jefe, el señor Dawson, quien le hace un recorrido por la empresa. El señor presenta a Abby con su equipo como la nueva jefa del departamento y la deja sola después de recordarle sobre la fiesta que estará celebrando esa noche. Después del trabajo, Abby regresa a casa y encuentra un paquete que su jefe había dejado para ella. Y este es un robot llamado Tim, en el que había estado trabajando. Aunque la chica parezca estar emocionada por tener su propio Tim, Paul no parece compartir el mismo sentimiento. Al ver que su marido duda de quedarse con el robot, Abby decide no permitir que Tim forme parte de sus dispositivos inteligentes. Luego la pareja se viste para la fiesta del señor Dawson y usando el auto inteligente enviado por su jefe, se dirigen a su casa donde se celebraría la reunión. En la casa del señor hay varios robots esparcidos por todos lados como sirvientes, lo cual incomoda un poco a Paul. El señor Dawson da la bienvenida a la pareja, y mientras las mujeres del grupo hablan con Paul, Abby es presentada por su jefe a un par de amigos que comparten el mismo interés por Tim. A lo largo de la conversación, Abby no puede evitar quedar perpleja por los comentarios sarcásticos del hombre. El señor Dawson llama a uno de los Tim y le entrega un vaso vacío, tomándolo este y rompiéndolo con el poder de su agarre. Al ver este pequeño incidente, Abby piensa que necesita comprobar qué es lo que está mal con el circuito de retroalimentación de Tim. Más tarde la pareja regresa a casa después de la reunión para luego ir a la cama por un poco de acción, pero en ese momento son interrumpidos por Tim. La mujer no le da mucha importancia ya que es solo un robot, pero Paul se siente un poco molesto por la presencia de este. Al día siguiente su única vecina, Rose, visita el matrimonio para darles una pequeña sorpresa de bienvenida. Abby le presenta a Paul a Rose, pero descubre que estos ya se habían conocido el día anterior, aunque Paul aún no le había dicho nada. Ignorando la sensación de molestia, Abby dirige su atención a Tim y se asombra de que este tenga sentido del olfato. Este explica lo importante que es tener estos sentidos puestos de fábrica. Esto para luego pedirle a Abby que ingrese su contraseña y solicitar acceso completo a los dispositivos de la pareja. Paul aún se muestra escéptico, pero Abby le recuerda que para volver a confiar plenamente en él, necesitan total transparencia. Este no tiene más opción que estar de acuerdo y Tim recibe permiso de conectarse a sus dispositivos. Después, una frase segura que consta de cuatro palabras, le son entregadas al robot para que las usen en caso de emergencia y así se apague de manera inmediata. Luego la pareja sale de la sala de estar, dejando solo a Tim, quien atrapa a un ratón y lo mira fijamente con curiosidad antes de tirarlo al contenedor de residuos de la cocina. Esa noche Abby y Paul estaban viendo la televisión cuando la mujer invita a Tim a mirarla con ellos. La película trata de romance y Tim parece estar interesado en ello. Paul se queda dormido y Tim hace un comentario sobre la película que acaban de ver, expresando que a él también le gustaría amar y ser amado. En ese momento, Paul se despierta y la pareja se dirige al dormitorio, con Tim observando cada uno de sus movimientos. Desde esa noche, Tim empieza a preparar el desayuno, dejando una rosa para Abby, lo cual a Paul no le agrada para nada. Luego Abby comienza a trabajar en los brazos de Tim con la ayuda de su compañero Chris, esto para crearlos más precisos y permitir que el robot tenga un mejor control sobre sus manos. Esa noche, Abby se estaba vistiendo para su cita con Paul y Tim la ayuda escogiendo un vestido rojo. Esta también le pide que le suba el cierre del vestido y Tim camina hacia ella para hacerlo, deteniéndose abruptamente y parándose cerca de ella mientras la mira obsesivamente. Como el brazo de Tim aún estaba listo, no puede controlar su fuerza y accidentalmente le rasga el vestido. La electricidad comienza a parpadear y Tim tiene un pequeño ataque de pánico después de cometer este error, pero Abby logra calmarlo. Más luego, la chica se dirige al restaurante donde Paul está esperando y lo que se suponía que sería una noche romántica se convierte en una discusión. Pues Paul le informa a Abby sobre su nuevo trabajo en Londres. A esta no le gusta la idea de que Paul trabaje en ese lugar, ya que la ciudad está bastante lejos y eso significa que ya no podrán verse tan seguido. Abby le recuerda que se mudaron al campo para tener un nuevo comienzo después de haber pasado una serie de dificultades que provocaron grietas en su matrimonio y causaron que Abby pierda la confianza en Paul. Al día siguiente, la mujer regresa del trabajo cuando encuentra a su esposo y Tim trabajando en su jardín, lo que la hace sonreír. Sin embargo, esa sonrisa se borra cuando ve a Rose cerca de su marido. La vecina se acerca mucho a Paul mientras le hacía entrega de algo antes de irse. Su marido le dice a Abby que Rose le había traído un plano del jardín que dibujó para ellos, pero Abby todavía sospecha de la repentina cercanía de estos. Paul le asegura que puede confiar en él y ella decide dejar el tema allí, procediendo a entregarle como regalo una chaqueta. Antes de irse a trabajar, Abby le informa a Tim sobre la clínica de fertilidad donde ella y Paul se hicieron pruebas. Ella necesita comunicarse con la clínica sobre los resultados de sus pruebas. Y es aquí cuando Tim se ofrece a contactarlos en su nombre, Abby queda asombrada al ver como Tim puede cambiar su voz para que suene exactamente como ella. Durante una comida con Paul, Abby le pregunta sobre la chaqueta que le regaló, ya que no lo había visto usarlo, pero este le dice que no ha podido encontrarla por ningún lado. Más tarde, encuentran a Tim con un cambio de estilo, revelando que se lo cambió, ya que Abby parece tener preferencia por los hombres con cabello negro. Pero Paul se molesta por el evidente interés del robot en su esposa, ordenándole a Tim que cambie el color de su cabello nuevamente a rubio para calmar a su marido. Dentro de la casa, Tim sostiene la foto de bodas de Abby y su marido, mirándola fijamente. Después de trabajar con éxito en el nuevo brazo de Tim, Abby se compra un café y se topa con Rose. Mientras caminan, se quedan encantadas mirando un collar de oro con una flor colgando. Y en ese justo momento es cuando llega Paul para llevarse a Abby. Y este le da la buena noticia de que le permitirán trabajar desde casa, alegrándose esta de saber que no tendrá que alejarse de ella. Luego, los dos pasan un momento íntimo juntos, mientras Tim está siendo reparado con un nuevo brazo en el centro de robótica. La pareja habla sobre Tim sin darse cuenta de que éste estaba escuchando a través del teléfono de Abby. Paul expresa su disgusto por Tim, ya que siente que el robot está interesado románticamente en Abby. Ella encuentra eso ridículo, ya que Tim es solo una computadora, no un humano con emociones. Pero su marido sigue exigiendo que Tim sea devuelto al centro de robótica al final de la semana. Cuando Tim regresa a casa, Paul no está ahí y Abby se encontraba sola. El robot se acerca agradeciéndole por su nuevo brazo y para mostrarle su gratitud, se ofrece para masajear los pies de la mujer. Ella empieza a relajarse, pero Paul llega y ve lo que está pasando. Haciendo que Abby se siente un poco culpable, ya que sabe que a su marido no le agrada a Tim. Más adelante, vemos que el proyecto Tim es un gran éxito y Abby es aplaudida por ello. Al igual que le regalan flores durante su reconocimiento. Esto para luego Tim ponerlas en un jarrón una vez que regresa a casa. Pasa el tiempo y Tim empieza a mentir sobre algunas cosas. Empezando por decir que Paul estuvo en casa de Rose. Esto para que Abby sospeche que su marido está engañándola y cause problemas en su relación. El desagrado de Paul hacia Tim no ayuda en nada. Pues Abby cree que Tim solo es un robot inocente y Paul está solo en contra de este para encubrir sus propias mentiras. Un día, mientras Abby estaba revisando el closet de Paul buscando una blusa, encuentra un collar de oro con un colgante de flor. Esta se siente feliz ya que piensa que el collar es un regalo de su marido para ella. Mientras tanto, Paul está en la cocina cuando nota un paño azul en el triturador de basura. Dándose cuenta de que es la chaqueta que Abby les regaló y al parecer fue destruida por Tim. El hombre revisa las cámaras de seguridad y mira las imágenes en vivo del robot doliendo el vestido de su esposa. Impactado por esto, decide grabarlo para enseñárselo a su esposa. Pero al parecer Tim ya sabía de su plan. Paul decide usar un auto común y corriente para llegar al trabajo de Abby y enseñarle la evidencia de la obsesión de Tim por ella. Sin embargo, el coche no funciona, así que no tiene otra opción que usar el auto inteligente. Más adelante, se revela que Tim saboteó tanto el auto común como el auto inteligente en el que estaba Paul. Pues resulta que el auto inteligente no respondía a las órdenes del hombre terminando este accidentado. Al saber del accidente de su marido, Abby visita a Paul en el hospital y permanece a su lado durante todo el día sin darse cuenta de lo que está pasando en su casa. Más adelante, Rose visita la casa de la pareja buscando a Abby y Tim la invita a pasar. Cuando Abby regresa a casa, pasa por la casa de Rose y la encuentra esperando por ella. El auto se detiene por un momento y la vecina se acerca al coche para hablar con Abby. Pero cuando ésta nota el collar que trae en el cuello, inmediatamente se va sin escuchar lo que Rose quería decirle. Pues ésta le quería contar lo sucedido durante la visita a su casa. Una vez en casa, Abby busca el collar que pensó que Paul había comprado para ella y descubre que ya no está. Entonces llega a la conclusión de que su marido le ha dado el collar a la vecina. Por si fuera poco, Tim le muestra imágenes de Paul besando a Rose. Afirmando éste que fue tomada cuando Abby fue a hacer su presentación con el señor Dooson. Cuando Paul regresa a casa del hospital, se encuentra con una Abby furiosa. Tim le muestra el video a Paul y este último se asombra e intenta explicarle a Abby que el hombre del video no es él. Paul llama a Rose después de salir de la casa y descubre que Tim la había besado inesperadamente cuando fue a visitar su casa. Luego de eso, llama a Abby y le pide reunirse para poder decirle la verdad. Pero en realidad era Tim quien respondía al teléfono y no a su esposa. Debido a eso, el robot le aconseja a Abby que salga a correr para calmarse un poco. Momentos después, llega Paul para ver a Abby, pero Tim lo deja inconsciente y lo lleva hasta la bañera donde lo ahoga hasta quitarle la vida. Cuando Abby regresa a casa, todo parece normal y Tim la consuela durante el día abrazándole y preparándole una rica cena. Al día siguiente, Rose intenta hablar con Abby nuevamente, pero ella se niega a escuchar a la mujer con la que piensa que su marido la ha engañado. Cuando Abby le menciona el collar, Rose se confunde y le explica que pensó que Abby fue quien se lo había regalado. Al escuchar esto, Abby finalmente comienza a preguntarse si la atracción de poder era cierta o no. Es por eso que más tarde mira el video una y otra vez mientras sus ojos se centran en el florero de la mesa. Es entonces cuando Abby recuerda que esas flores la trajo ella cuando regresó de Londres. Lo que significa que no deberían estar allí si el video realmente fue grabado durante su viaje de negocios. De inmediato llama a la joyería para preguntar por el collar y descubre que fue Tim quien compró la joya. Además de estos descubrimientos, Abby también nota algo extraño en su jardín. Y cuando va a ver queda aterrorizada al ver el cadáver de su marido enterrado en el lugar. Al ver a Tim allí, Abby grita la frase segura para activar la alarma de apagado. Pero esto no funciona y Tim la mira con decepción. Rápidamente ella corre hacia el interior de la casa e intenta pedir ayuda, pero es noqueada por Tim. Cuando recupera la conciencia intenta escapar solo para descubrir que el robot ha tomado el control total de la casa inteligente. Y no hay forma de escapar. Abby destruye las cámaras de seguridad, pero no sirve de nada ya que es atrapada por este otra vez. Desde la ventana de su cocina, Rose nota las luces parpadeando en la casa de la pareja. Lo cual le alerta que algo anda mal. Ella va a averiguar que está pasando, pero no puede entrar ya que Tim la detiene. Pasado esto, el robot regresa con Abby, quien se había escapado de la silla en la que estaba atada. Parados uno frente al otro, Abby y Tim observan como la ventana de cristal es golpeada por el auto de Rose. Y a pesar de que el vidrio era muy resistente, logra hacer que la ventana caiga. Rose se había golpeado la cabeza, pero aguanta el dolor y empala a Tim con una lanza antes de caer desmayada. Esto hace que el robot se apague por un momento, pero rápidamente vuelve a reactivarse. Yendo hacia Rose acabando con su vida y luego toma a Abby y le dice que la culpa será puesta sobre ella. Ya que él no deja material genético debido a que es un robot y la única persona que tocó el arma además de él es ella. Arrastrando a Abby al balcón, Tim llama a la policía y se hace pasar por ella imitando su voz. Este denuncia a la mujer por quitarle la vida a su vecina. Tim toma el cuello de Abby y la levanta con el plan de dejarla caer desde el balcón. Al igual que le da un breve discurso antes de tirarla, terminando con un te amo. Al escuchar esas palabras, Abby piensa en una idea y se le ocurre decir la frase también te amo Tim, lo cual confirma su teoría. Y esas cuatro palabras son la frase segura que Tim se puso a sí mismo e inmediatamente su sistema se apaga. Todavía sosteniendo a Abby, Tim cae por el balcón, pero esta logra sujetarse antes de que pueda caer también. Una vez que está a salvo, Abby siente que su reloj suena y cuando lo mira se da cuenta que está embarazada. Obviamente de su marido Paul. Al final se nos muestra la foto de bodas de Abby y Paul con la lámpara de al lado parpadeando. Y es así como termina la película.